Un ex trabajador de telefónica y hasta ayer un mil oficios, falleció esta madrugada luego de luchar por su vida. Tras soportar un duro accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de San Martín, Eder Pua Germán, quien vivía con su hermana y cuñado en el Alto Mayo, arribó a Tarapoto a la una de la mañana. Su situación, como se apreció a su arribo, era delicada, por lo que los galenos determinaron trasladarlo de inmediato a un centro particular para realizarle una tomografía. Minutos después le diagnosticaron traumatismo grave y pulmón destrozado. La familia en horas de la madrugada se le notó desesperada por el momento que atravesaba. Nadie presagiaba el terrible final. Incluso aceptaron la operación, cuyo costo superaba los 8 mil soles, pero nada pudieron hacer. Eder Pua falleció inevitablemente ante la mirada atónita de la familia. Mira, este caso de accidente sucede por, te digo, mi cuñado, Eder, que ahorita es fallecido, viene a poner gasolina a su moto en el trayecto de Naranjillo a Angaiza, pertenece a Nueva Cajamarca, y en eso, a unos 15 minutos me informan, me llaman por celular y me dicen, tu familia se ha accidentado, en eso yo me voy a verlo, y ya no la encuentro. Y me dice, y justo la información de la policía, la encuentro a la policía allá, y me dice, ya se ha ido a la posta de Aguajón, la posta más cercana. Y en eso, me voy a verlo y no la encuentro. Vuelvo de nuevo a la policía y le digo, no está. Y justo la encuentro con la policía de nuevo, la motocarra lo ha traído, una motocarra lo ha recogido ahí, lo ha traído a la policía, y de la policía, entonces, hemos subido un auto de emergencia, y ahí lo ha traído mi señora, a Nueva Cajamarca. Y de Nueva Cajamarca ya ha venido la ambulancia, hasta acá, a la clínica de San Camilo, en la cual en la mañana, por la mañana, a las seis, a las cuatro, a las diez. ¿En qué circunstancias le ha encontrado usted que sufre el accidente, su cuñado? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo sigue el accidente? Yo lo encuentro, este, inconsciente a mi cuñado, inconsciente, lo veo en la motocarra. Y su moto no tiene, o sea, un poquito doblado nada más, este, parece que estaba el timón. No lo he visto bien porque era la parte, en la noche, a partir de, hace más o menos de las ocho y veinte, en la noche, sí. ¿Qué le choca? Desconozco un amigo eso. ¿Y los testigos lo han dicho? Algunos testigos dicen que se ha chocado con otra moto, y que la otra moto también ha herido, pero yo, hasta el momento, yo no sé por qué, en la noche, en el momento que yo me he visto, yo no he encontrado nada. Y eso, eso, la policía iba a hacer un peritaje, justamente la moto de un cuñado que ha fallecido, está, está, en la comisaría. Y eso, mañana, será posible ir a ver eso. Sus restos son velados en la cuadra 3 del Girón, Los Pinos, y su cuerpo será enterrado en el cementerio general de Morales. Su cuñado, mostrándose acongojado, narró cómo sucedieron los hechos, pero que aún no había nada claro con relación a qué había pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!